En otros hechos, el desalojo esta mañana de un taller de mecánica en Aranjal se realizó de forma pacífica, aunque acompañado de emociones, de duelo y rabia contra la acción estatal. Su propietario se había negado a acogerse a la propuesta de la empresa de desarrollo urbano para trasladarse al Caracol y debe ser beneficiario de una indemnización. Tratan de recuperar los últimos tornillos y elementos del taller de mecánica. Julián prefirió desocupar de manera pacífica. Yo me fui a lo bien. Me fui, como se dice, dignamente. Ellos legalmente me iban a sacar. Entonces, antes de que me sacaran, mejor me voy. Porque eso es pescarajada eso. ¿Cómo se siente? Mal. Lo que no quiere decir que esté de acuerdo con el procedimiento. Es un tenedor a título de arrendatario de hace más de 30 años. Paga cánones de arrendamiento, paga industria y comercio, paga cámara de comercio. De allí que esta diligencia sea un acto arbitrario e injusto. Yo tenía un trabajador que vivía aquí. Él prácticamente vivía aquí y también para afuera se fue. Como él, en Aranjal hay otros insatisfechos con la propuesta de indemnización de la EDU y con las ofertas económicas sobre sus predios. Y aquí hay propiedades que no las está pagando, sino a 887 mil por metro cuadrado. A nosotros, inclusive, nos está pagando, y es que mejor, a 1.225 mil por metro cuadrado. Yo creo que eso es demasiado injusto. A partir de que usted hace un edificio del quinto piso para arriba, oscila entre 200, 300, 500 mil por más. A partir del quinto piso hacia arriba, ellos dicen que el aire no vale nada. Diferencias entre los ocupantes tradicionales de Aranjal y la ciudad, que se mantendrán mientras sigue su curso el procedimiento para avanzar en el plan parcial de la zona.